Porque chicos, yo estoy segura que ustedes han recibido algún tipo de llamadas telefónicas, videollamadas de números bastante extraños, números del extranjero. Bueno, les cuento que hay una nueva modalidad de ataque cibernético y ha sido detectada por la Policía Nacional a través de la División de Ciberdelito. Esta nueva modalidad consiste en realizar videollamadas por medio de WhatsApp, mismas que proceden de números internacionales. De acuerdo con la entidad, en las últimas semanas en Panamá se han presentado múltiples reportes en las redes sociales indicando que algunas personas han recibido videollamadas con prefijos o códigos de países como Pakistán, Sudáfrica, India y otros. A simple vista aparece la imagen de una mujer en el perfil del contacto y al abrirla se puede ver una fotografía de una supuesta menor de edad desnuda. Se presume que esta imagen podría ser utilizada para extorsión. Por estos casos, los agentes del ciberdelito adelantan acciones investigativas en la red a fin de determinar el objetivo final y qué tipo de grupo criminal se refiere. Por su parte, la institución recomienda a la población no contestar ni abrir las llamadas, evitando así mostrar el rostro, el cual podría ocasionar el robo de identidad con el uso de inteligencia artificial. También se han podido conocer que otros países han alertado a los ciudadanos sobre esta modalidad entre los que se encuentran Colombia, Perú y Ecuador. Es importante que una vez cerrada la llamada, el número se ha bloqueado y reportarlo como spam creando un precedente del número. Pero en primera instancia usted no conteste esa llamada. Si de repente en un apuro contestó por inercia la videollamada o la llamada, pues luego usted bloquea ese número de teléfono. Pero lo que recomienda la Policía Nacional y las autoridades es que no conteste ningún tipo de llamada que están recibiendo o que se están dando desde números extranjeros. Bueno, aquí yo les muestro, las tengo marcadas. Seis llamadas que estuve por WhatsApp en menos de dos minutos, por decirlo así, constantemente, porque es que son perseverantes, te digo. Hasta que tú caigas y contestes. Ahora, si es una oportunidad que viene del exterior internacionalmente o algo, señores, algo de lo cual yo no estoy acostumbrada es que cuando veo estos números de afuera uno no contesta, pero a veces, bueno, pasa con las personas quizás que tienen familiares afuera o nos agarra en nuestro momento de ingenuidad y pues contestamos. Ahí es donde hay que tener cuidado y ver mucho y estar actualizado con el tema de las noticias para ya tener esa alerta y evitar hacerlo. Porque sabemos que muchos estamos en automático y te agarran en esos cinco minutos que te desconectas del mundo y dices, guau, bueno, contesto y caigo en lo que no debo. Sara y Yami, y nosotros los periodistas tenemos un problema. Que nosotros nos contactan colegas de otros países para pedir información de lo que está pasando en Panamá cuando quieren alguna entrevista o algún reporte, tenemos que tener ahora más cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener contacto de colegas en otros países y ellos a su vez se los pasan a otros colegas y no lo tengo anotado en mi agenda. Entonces, allí también vamos a tener que tener un poco más de cuidado. No contestar a la primera y ver si nos llaman de otro número o es el mismo porque, caso como le pasó a Sara, insisten, insisten, insisten hasta que las personas caigan. ¿Y qué sucede? Que ahí viene también el problema de la extorsión. Por ejemplo, estas videollamadas donde le están poniendo supuestamente menores de edad completamente desnuda, que lo chantajean ustedes para después decir no, yo te voy a denunciar por estar viendo pornografía infantil, supuestamente, a través de videollamadas y comienza la extorsión, a sacar plata y usted no sabe qué hacer. Ahí están los consejos, uno sigue los consejos, entonces, para evitar caer en manos de estos delincuentes. Y vean cuál es el prefijo del número. Regularmente, como señalan las autoridades, han sido países como Sudáfrica, también Pakistán, India y yo le agrego, porque también he tenido familiares que le ha ocurrido esto, le agrego Níger y Chad. Son países que regularmente están ubicados incluso en otro continente y que se están dando desde esa zona todo este tipo de llamadas. Bueno, se recomienda que si usted recibe esa llamada, usted cierra la llamada, bloquee el número y lo reporte como spam, para que eso les cueste y sigan creando más de cuatro, no sé cuántos números por ahí. Así que usted haga la acción, tenga mucho cuidado también, que la gente está para perjudicar a la orden del día.